Si yo digo DJ Casaluez Suéltala DJ DJ Suéltala DJ Ok Let's go Ajá Oh, corras Corras, grávalo Casaluez Soy Luis Potosí, tripli Tu harto de prima Ho 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 Pequeñas cosas Y marca la diferencia Ho Que el otro lado cae Ho Si Si Paseñas ¡Más! ¡Padeñas! ¡Llostra! ¡Más! ¡Llostra! ¡Más! ¡Vamos, hermanos ¡Más! ¡Gracias! ¡Venga, saludos! ¡Venga, saludos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Venga, saludos! ¡Oh! ¡Venga! ¡Yeah,修iry! ¡ Oh, yeah. Oh. Rhyme, say. Toma, say. Oh, yeah. Sí, mamá, no. Sí, mamá, no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte los aplausos! ¿Qué pasa semifinal?